¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de 12x2. Hoy tenemos un programa especial, diría, porque invité a Carlos y a Yelén, a Yelén y a Carlos, que tuvieron la amabilidad de estar con nosotros hoy. Bueno, con Carlos tengo una historia especial, porque un día él, yo estaba por la calle, haciendo algunas gestiones allí en el centro, y tuvo la amabilidad de parar y me dice, ¿ustedes trabajan en el canal, en la radio? Sí, cómo no. Nosotros estamos trabajando en Alcohólicos Anónimos y queríamos ver la posibilidad de difusión de las actividades que hacemos. Le digo, sí, cómo no, no hay ningún problema. Así que a través del tiempo después nos pusimos de acuerdo y bueno, hoy está invitado esta noche Carlos. Y cuando hablé con Carlos me dice, mirá, voy a llevar a Yelén, que Yelén es una mujer que está trabajando, nos va a contar ahora en un grupo que se llama O.A. y bueno, nos va a contar cuál es la función que cumplen allí y son grupos de ayuda en realidad. Por eso creo que es de vital importancia darle este lugar, lo cual agradezco al canal también, como para que cuente sus historias personales y también difundir lo que realizan para ayudar al prójimo. En definitiva es lo que estamos buscando todos, ellos en las organizaciones y en las reuniones, y yo como comunicador, para que ustedes se enteren de lo que ocurre en estas organizaciones. Así que bienvenida, ¿qué tal a Yelén? ¿Cómo te va? Hola, muchas gracias. Gracias por venir, muy amable. Carlos, ¿cómo te va? Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Una noche fría. Sí, algo. Bueno, decía de a Yelén, ¿no? Que esto tiene también que ver porque estaban buscando un espacio. Bueno, contame un poco, Carlos, por favor, a ver. Bueno, yo soy Carlos y yo soy un enfermo alcohólico que hace 18 años no consume alcohol. Gracias a conocer Alcohólicos Anónimos, Grupo Trelew, que funciona en la parroquia María Auxiliadora. Ahí digo yo siempre que volví a nacer y comencé una vida nueva. Así que el agradecimiento es eterno porque literalmente ellos me sacaron del tacho de la basura. Hoy el grupo está en declive porque no hay concurrencia, no hay asistencia, como decimos nosotros. Me he quedado solo con la llave y hago las veces de servidor, de grupo, cada vez que puedo. Claro. Esto está dentro del colegio, bueno, Santo Domingo, que era antes. Claro. Activamente, que bueno, ahora es María Auxiliadora, ¿sí? Exactamente. En uno de los salones que tiene el patio de la parroquia y que se creó en el año 75, según me han comentado, a instancias de un padre, de un cura párroco y de una monja, más un compañero que vino desde el norte, ya sabiendo de que esto, porque en Argentina funciona desde el año 55, Alcohólicos Anónimos, el cofundador fue Don Héctor G., como lo conocemos, y acá se llegó en el 75 y bueno, el grupo tuvo sus años muy buenos hasta el año aproximadamente 2009, 2010, que la concurrencia era muy buena, pero un día dejó de asistir gente y de a poco se fue diezmando al plantel. Y por obra y gracia de Dios, como yo creo, un día los conocí a ellos, o mi poder superior me los envió a ellos, para que yo no me vaya del todo. Estabas solo, estabas todos los días sábados, solo esperando que de diez a dos, una cosa así. De siete a nueve funcionaba. De siete a nueve funcionaba. Exactamente. Y te quedabas ahí esperando que alguien venga a ayuda. Sí. Y bueno, no apareció nunca nadie, en el último tiempo no apareció nadie, estabas solito ahí. La gente pasa, pregunta, los compañeros que llegan, se pueden quedar un par de semanas, pero uno solo no puede hacer nada, por lo general tiene que ser dos o más, para que el grupo funcione como tal. Y ahí surge esto, ¿no? Ahí la sumamos a Yelena en la charla, que bueno, contame vos, por favor, porque venías trabajando en Alco, en este lugar, que después, bueno, ahí contame vos un poco tu historia, ¿no? Sí, yo estuve cinco años más o menos en Alco, pero bueno, por falta de trabajo voluntario se cerró, no funcionó más. Yo intenté volver a abrirlo, hace un año y medio más o menos, no tuve suerte, no conseguí un lugar, no conseguí a gente que me ayudara, o sí, pero muy pocas personas. En ese momento estaba bastante desesperada, pesaba 43 kilos más que ahora, y no podía volver a tener una relación sana con la comida, digamos. y me llamó un compañero diciéndome que había un espacio y que resulta que había un programa para comedores compulsivos que usaba el mismo, la misma filosofía de Alcohólicos Anónimos, el mismo programa, lo único que hacía era cambiar la palabra alcohol por comida y alcohólico por comedor. Yo no tenía ni idea de qué era realmente, pero dije, sí, sí, dije, voy, decime qué tengo que hacer. Bueno, me dijeron que me conecté a una reunión virtual, porque hay muchas reuniones virtuales de OVA, de diferentes países, ¿no? Me conecté a una reunión, no entendía mucho de algunas cosas, como dijo recién el nuevo poder superior, yo decía, ¿qué es esto? Porque, bueno, en ese momento yo por ahí no creía en Dios y toda esa cuestión, pero sabía que me iba a ayudar y yo necesitaba realmente ayuda en ese momento. y me junté con unos compañeros y conociendo poco y nada el programa decidimos abrir un grupo y empezamos a hacer reuniones todos los sábados y, bueno, ya encontré yo una nueva oportunidad para vivir mejor, porque hoy me siento mucho más tranquila. Y encontraron el lugar este, allí en la iglesia también. Sí, teníamos todo. Tenían el lugar. Era ir y sentarse nomás. O sea que los unieron a los dos, la necesidad de tener un lugar, más Carlos que está solo, un poco más, buscando alguna compañía. Y, bueno, alguien obró allá para que puedan... Son milagros. Son milagros. Y juntarse, ¿no? Yo digo que me los envió Dios porque, bueno, como yo le adelantaba, ellos hoy son quienes se hacen cargo del grupo, de llevar desde la contaduría del grupo, por así decirlo, hasta el prepararlo, el grupo, todo eso, ¿no? Que al yo no ir, prácticamente eso estaba... Sí, sí. Iba a desaparecer. Claro. Entonces, por supuesto, yo sigo teniendo la esperanza de que eso alguna vez vuelva a crecer, alcohólicos, anónimos, ¿no? Pero hoy festejo que estén ellos y que les ayude el lugar. De alguna forma, uno necesita sentirse útil. Aparte, por lo que hemos comentado también antes de la nota, los programas son... O sea, es una variante de Alcohólicos Anónimos también en el programa, me refiero, ¿no? Exactamente. Según lo que ellos me han contado, no me quiero meter en el programa de ellos, pero nosotros, Alcohólicos Anónimos, tienen un programa de 12 pasos y 12 tradiciones. Esos 12 pasos y 12 tradiciones básicamente hablan del alcohol, pero está más que probado que muchas instituciones en el mundo lo han utilizado, sacándole la palabra alcohol... O cambiándola por diferentes... Exactamente. ...enfermedades o adicciones. Exactamente. Yo digo, o me han dicho a mí que Alcohólicos Anónimos o el programa de los 12 pasos, como le dicen en Estados Unidos, es la madre de todos los programas de autoayuda. Ahora me vas a contar después los 12 pasos, a ver un poco... o por lo menos alguno de ellos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y qué pasó con vos, Ayerén? Tú me contabas en tu adolescencia, ¿cómo fue el tema de comer obsesivamente o compulsivamente? Sí, yo empecé a tener atracones a los nueve años más o menos. Y bueno, empecé a engordar, en la adolescencia ya tenía mucho sobrepeso y quería estar flaca. Empecé a hacer dietas, ¿no? que veían revistas o que sacaba de... me acuerdo que en esa época estaban los blogs de Ana y Mía, que eran chicas con bulimia anorexia que te daban tips para bajar de peso. Bueno, empecé a consumir esas cosas y me terminé enfermando. Estaba muy flaca en esa época y me acuerdo que, bueno, tenía mucho sueño, tenía problemas de salud, digamos, peores que los problemas de salud que me daba la gordura que tenía antes. Y tenía dismorfia corporal. Yo pesaba 68 kilos, pero me miraba en el espejo y yo me seguía viendo gigante. Pero después veía mi sombra, por ejemplo, cuando salía a correr porque hacía ejercicio de manera excesiva y veía una figura así, esbelta, delgada, y yo decía, no puedo ser yo esa. Yo estoy enorme, decía, ¿no? Bueno, ahí llegué a Alco. Aprendí a comer. Eras muy jovencita. 16 años tenía, sí. ¿Qué pasaba con tu familia? Contame un poco. Me mandaban a nutricionista. Me mandaban a nutricionista. Lo que pasa es que en realidad está todo acá, ¿viste? Es como, voy a usar el ejemplo de una persona alcohólica, ¿no? Si mi marido, por ejemplo, fuera alcohólico y yo quisiera que él deje de tomar, si él no quiere tomar, por más que ayuda que yo le quiera dar, no sirve de nada. Mi mamá me mandaba a nutricionista. Me acuerdo que algo que decía mi mamá igual era, como ella sabía que yo no comía bien, me metía paquetes de galletitas en la mochila cuando me iba a la escuela. Y yo a veces lo que hacía, me acuerdo de los atracones que tenía, o sea, comento esta situación, claro, porque yo digo mucho atracón, pero la gente dice, ¿qué es un atracón? Bueno, yo salía, por ejemplo, de la escuela y me compraba tres docenas de facturas. Sí. Me las comía y me acostaba a dormir. y eso determina recontra dañando. Yo tenía muchos ataques al hígado, por ejemplo, ¿no? Después ven otros problemas, ¿no? En la bicicula, bueno, etc. Y yo pensaba que era eso porque me gustaba comer nomás, nada más, ¿viste? Y claro, después descubrí que no, que es terrible problema de salud mental. O sea, si una persona se come una o dos docenas de facturas o lo que sea, es porque no estás bien de la cabeza, en crudo decirlo, ¿no? Es un problema de salud mental los problemas de trastornos alimenticios, ya sea bulimia, anorexia, obesidad. O sea, que si uno no se ocupa de la salud mental, ¿y vos te ocupaste de la salud mental? ¿O se ocuparon tus padres de la salud mental? ¿O cómo fue? ¿Psicólogos? No. Nunca fui, pero trabajando los pasos en OA, ahí me di cuenta de eso. Eso fue posterior, digamos. Eso fue el año pasado. Claro. ¿En principio o no? El año pasado. Yo siempre venía viviendo como podía. Ah. Sí, sí. Porque pese a todos estos problemas de salud, yo llegué a la universidad, trabajaba, tenía novios, que si yo tenía una vida medianamente normal como podía, ¿no? Y una de las cosas que me fue más chocante de trabajar mi salud emocional es que uno de los pasos es hacer un inventario personal personal de uno mismo de los defectos que tenemos como persona, por ejemplo. Y yo decía, ¿cómo los defectos que tenemos como persona? Y ahí, haciendo eso, descubrí que gran parte de los problemas que yo había tenido era porque yo nunca me había puesto a cuestionarme, ¿no? Cosas que tenía malas, digamos, por ejemplo, de mi personalidad. Yo empecé a trabajar eso y vi que mejoraron muchas cosas en mi vida. Estoy más tranquila, pero si no fuera porque me puse a leer eso y a trabajar, nunca me lo habría cuestionado. Para mí yo era de cierta manera y todos me tenían que aceptar y querer así y que yo nunca iba a cambiar, ¿viste la frase? Yo ya soy así, no voy a cambiar. Y en realidad no cambiar no me dejaba tener una vida plena o sana porque por más que uno coma mejor o deje de consumir si tiene alguna adicción, si no está dispuesto a cambiar la forma de pensar que tiene o de vivir, nunca te vas a recuperar. Siempre vas a volver a recurrir a algo externo, sea alcohol, comida, drogas. Hay muchas cosas. Me contaste que te tornaba complicado la relación con terceros, las relaciones personales e interpersonales. Sí, sí, tenía muchos conflictos con las personas, era muy agresivo. Hoy tenía una relación muy complicada con mi mamá también. Hoy por suerte no. Nada, tenía mi vida hecho un desastre, esa es la realidad. Tenía todos los patitos volados. Mira, bueno, Acelén, escúchame, gracias por compartir esto, la verdad que muy amable. Pero bueno, después vamos a seguir charlando de lo que es el programa, de cómo también la gente va a estos lugares, que por la similitud, digamos, del programa van a estar en los lugares, como en el caso de la iglesia, donde está este espacio donde ustedes comparten, para invitar, ¿no?, a aquellos que tengan ganas o deseos, porque acá empieza la familia también, a ver cómo ayuda al que, según tengo entendido, y ustedes lo van a decir mucho mejor que yo, que uno por allí no se da cuenta o está necio o no quiere aceptarlo. Bueno, y la familia, los amigos, qué sé yo, la gente que lo ve a uno con determinados problemas, como a todos nosotros en algún momento tenemos problemas, la familia, bueno, influye mucho por allí, ¿no, Carlos? Nosotros siempre decimos que la enfermedad del alcoholismo es la enfermedad de la negación, pero no de la negación consciente, sino de esa negación de no poder aceptar de que algo como un líquido se volvió ingobernable para mí. Bueno, escúchame, Carlos, yo quiero, esto es estremecedor, primero les agradezco a los dos porque tuvieron la confianza y esto lo tomaron en equipo también porque sé que es así con la gente que está con ustedes porque normalmente esta nota la íbamos a hacer sin dar la cara, o sea, dar la cara en el aspecto de la televisión, del lugar y habíamos ya dispuesto inclusive esto, no es una infidencia es la realidad, yo había hablado con la gente del canal, con el director del canal, hoy tengo unos invitados pero vamos a preservar sus rostros porque bueno, en realidad ellos lo eligieron así y bueno, pero bueno, cuando empezamos a charlar acá empezó a surgir la posibilidad de mostrarlo, bueno, eso lo eligieron ustedes, porque dicen che, Alcohólicos Anónimos, está también Agilén, bueno, estaba todo dispuesto para que sea al revés la nota y ustedes tuvieron esta deferencia de decir, bueno, hablábamos, total, nosotros somos los voceros por llamarlo de alguna manera de estas organizaciones así que esto hay que decirlo también. Carlos, en el caso tuyo empezaste de muy pequeño, esto es estremecedor cuando contás el caso tuyo cómo comenzaste con el alcohol, ¿no? Yo empecé a los 12 años a meses, digo yo, de haber salido de la escuela primaria, fue mi primera borrachera y a nosotros nos invitan a hacer ese inventario que decía Agilén y nos dicen que hay dos cosas que yo tengo que tener que me tengo que acordar, lograr acordar que es mi primera y mi última, para no volver a tomar me tengo que acordar la primera y la última borrachera y yo no tuve que buscar mucho porque esa primera borrachera ya fue catastrófica con 12 años que he tirado en medio de la calle y un vecino me llevó a dormir a su lugar, a la casa con sus hijos y me arrastró, me dejó en una antesala ahí entre unos matrones, yo soy de un barrio humilde y al otro día llamaba a mi papá y mi papá no lo podía creer porque incluso el alcohol con el que había, me había llegado a emborrachar de esa manera lo que hoy le llaman un coma etílico, exactamente y yo no sabía que eso y le había robado a mi padre el alcohol porque antes se compraba de esa forma al menos mi padre tomaba, compraba sus bebidas que iba a tomar en cantidad y yo le robé para emborracharme, no precisamente para emborracharme y yo digo que desde ahí desde que por primera vez el alcohol de esa forma se ha podido derogada de mí fue por el efecto que había producido y sin buscarlo de nuevo fui de nuevo a la segunda borrachera que a esa no me la acuerdo pero que seguramente estuvo, yo no tomé nuevamente de esa forma hasta entrado a los 18 que fui al servicio porque era tomar acá allá pero no llegar a ese punto de perder el conocimiento como perdí a los 12 años y que bueno después con el tiempo sí se fue dando porque el alcoholismo en el que se enferma es muy lento y progresivo muy lento y progresivo nunca deja de estar por eso yo sigo concurriendo a mis reuniones por eso estoy acá porque yo sé que la enfermedad me está esperando como decimos a la vuelta de la esquina y la forma de seguir que siga eso detenido en el tiempo la primer copa como decimos nosotros es que yo haga estas cosas y por ejemplo romper el anonimato porque es como usted dijo es una elección personal y es verdad que nosotros somos servidores de grupo no somos ni secretarios ni nada somos servidores y que lo hacemos digo esto porque yo con a la excelente charlado no lo hacemos por nuestro propio bien yo para no volver de nuevo a tomar yo no quiero salvarle la vida a nadie porque de hecho no se la voy a salvar esta es una elección personal el no levantar la primera copa pero si esto sirve para que alguien se identifique con el problema porque nosotros decimos siempre en las reuniones que no es no es una cuestión de compararse de quien tomó más yo digo lo del tacho de la basura y alguien dirá en su casa sí pero yo no llegué a eso no la cuestión es la identificación con el problema o sea nosotros decimos siempre de que si empezás a tomar y no podés parar o te das cuenta que no podés parar y te empiezas a meter en más problema cada vez más ya hay algún tipo de alerta ahí sea la edad que sea no importa porque yo he tenido y tengo compañeros que dejaron de tomar de grande por ejemplo como gente muy joven esta enfermedad es mental como decía Ayelen física y espiritual bueno estos son los testimonios y son la vivencia en primera persona de dos situaciones distintas una con el alcohol y una con la comida y el programa del día de hoy les trae estos relatos para que ustedes en casa en el lugar donde estén mirando el programa puedan compartirlos esta es la intención de ayudar en el caso nuestro de ponerlos a disposición de todos ustedes estos relatos en primera persona para ver de esta manera por allí despertar algún tipo de inquietud en aquellos que miran los programas que los miran en distintos lugares en Puerto Madryn en Trelew en Gaiman en Playa Unión en Rawson y seguramente por allí alguna persona le va a interesar el tema bueno y ver como lo podemos ayudar entre todos así que esta es la idea del programa de hoy tenemos que ir a una pausa estamos con esta situación la verdad que estoy muy feliz de tenerlos hoy con nosotros en este programa porque creo que estamos haciendo también lo que debemos hacer que es informar y poner a disposición de todos ustedes estos temas así que bueno vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos bueno continuamos estamos con Carlos y estamos con Ayelen en esta noche especialísima aquí en Canal 12 en 12x2 Ayelen bueno contanos un poco entonces cómo funciona cómo llegaste bueno desde el ALCO después surgió esta posibilidad de ir a este lugar donde están trabajando allí en la iglesia María Auxiliadora de la ciudad de Trelew surge el lugar y el espacio ¿no? y cómo llega ahí la gente en este caso por la posesión de la comida en definitiva ¿no? es así sí una de las características que tiene ser comedor compulsivo es el aislamiento entonces por ahí llega un punto en el que uno ya no soporta vivir comiendo y ocultándose a lo sumo saliendo solamente para ir a trabajar ¿no? porque es lo que tenés que hacer digamos para vivir pero después uno no no sale no va a ver por ahí las personas que quiere ¿y qué es un día de comer compulsivamente cuando me dijiste que te comiste tres tres docenas de factura cuando saliste de la escuela me quedé pero a ese nivel es sí yo creo que los atracones pasan cuando a uno la cabeza no le da más y cuando uno no tiene herramientas digamos para enfrentar las cosas que le pasan busca algo externo ¿no? yo algo que hacía por ejemplo me acuerdo en una época vivía sola trabajaba y no estaba bien estaba muy desligada incluso en ese tipo me acuerdo pero no estaba bien digamos emocionalmente me pasaba por ejemplo decir bueno no sé a las nueve tenía gimnasia y a las ocho terminaba teniendo un atracón y listo no salía me quedaba en mi casa iba al kiosco o a la panadería me compraba todo lo que tenía en la billetera en todo lo que sea dulce salado agridulce porque tampoco saboreas la comida cuando tenés un atracón es como que entras en un momento en el que estás fuera de sí porque es así te comes todo sentís que vas a explotar y te acostás a dormir o lo que sea no estás para nada no servís para nada porque no estás bien eso es lo que pasa y al otro día cuando te levantás es como si hubieras tenido una borrachera porque es una borrachera me dijo una compañera pero de comida sentir malestar estomacal acidez indigestión en el caso tuyo también iba acompañado de alcohol ¿no? algo que me pasaba a mí pero porque yo no sabía que eran compulsiones ahora lo sé es que cuando yo a veces dejaba de comer y me recuperaba perdón bajaba de peso no es la primera vez que yo bajo de peso en mi vida ahora bajé 43 kilos pero anteriormente ya he bajado de peso varias veces pero esta es la primera vez que logro no tener atracones en un año y dos meses más o menos llevo sin atracones antes lograba estar delgada pero seguía teniendo atracones y a veces había periodo en el que controlaba la comida pero tomaba mucho así que son compulsiones ¿no? uno busca sustituir una cosa por otra por ejemplo ¿no? cuando una persona deja las drogas pero empieza a comer mucho y empieza a engordar mucho también son compulsiones o el fumador ¿no? deja de fumar y empieza a comer mucho también o estar todo el día con una bolsa de caramelo lo que quería preguntarte seguramente la gente pregunta en su casa es la asistencia profesional o de un psicólogo o de un psiquiatra o de un médico porque en estos casos está esta ayuda ¿no? no sé si en el caso tuyo particular si recurriste a algún profesional yo no, nunca no porque no necesite sino porque no no he accionado en eso de todas formas en el grupo trabajamos con un libro que se llama 12 pasos y 12 pasos bueno ahí vamos directamente ahora al grupo como es el plan digamos ¿no? sí y con la literatura que trabajamos trabajamos estos de nuestro estado emocional digamos ¿no? bien y a cuestionar nuestra forma de vivir o de enfrentar la vida digamos entonces ahí uno se empieza a ocupar de ese aspecto a mí me sirve mucho la literatura para poder recuperarme porque primero que nada me hace entender de que lo que a mí me pasa tiene una solución no soy la única que me puedo recuperar y lo que me está pasando a mí ya le pasó a otro antes entonces no es que lo que me pasa a mí es un caso aislado o un caso perdido digamos es algo que tiene una solución tiene unas características entonces es como que uno encuentra la explicación ¿no? de por qué le pasan las cosas que le pasan por qué esta relación tan complicada con la comida y bueno te da esperanza eso también ¿cómo no? porque uno a veces si pasaron muchos años y pasaron años de tu vida que decís el lunes empiezo la dieta ¿no? que es la típica que en realidad el problema no es la dieta es otra cosa porque bueno como comentaba ¿no? que a mí me pasaba yo durante mucho tiempo me mantenía delgada pero por ahí recurrí a tomar o no estaba bien digamos mi salud mental y seguía teniendo atracones que eso tampoco es vida si uno quiere hacer un cambio digamos rotundo y lograr tener una seguridad durante muchos años tiene que hacer más que solamente dejar de comer mal y en este caso la ayuda que brindan ustedes en el grupo claro el grupo brinda un cambio mental y espiritual también dentro de las alternativas que hay bueno este es un grupo que ustedes están llevando adelante lo que sería la parte espiritual a mí por ejemplo no cuento mi experiencia porque es lo que yo conozco lo que sé aprender a agradecer somos muy desagradecidos los adictos muy tenemos mucho esto de la autoconmiseración que es hacernos mucho la víctima quejarnos ser realmente insoportables bueno eso es algo en común que tenemos todos los adictos bueno agradecer agradecer rezar pedir también aparte de agradecer a mí me ha servido también meditar también es algo que escucho no es algo que yo hago pero sí escucho a muchos compañeros que lo hacen y que les sirve el meditar y siempre dejar las cosas en manos de lo que nosotros llamamos un poder superior soltar las riendas como le decimos que por ahí algo también que tenemos en común los adictos es que queremos controlar todo queremos controlar todo y que todo se haga como nosotros decimos y como nosotros queremos y eso es algo que siempre nos lleva a frustrarnos y a terminar con los problemas que terminamos ¿no? bueno Ayer después me vas a contar si tenés ganas si querés compartirlo cómo siguió tu vida también o cómo está tu vida digamos desde el punto de vista de porque me contabas que estabas trabajando que estás desarrollando algunos emprendimientos porque esto también indudablemente debe tener sus fluctuaciones en sus momentos de idas y vueltas con este tipo de situación ¿no? Sí yo soy mamá de un nene que tiene dos años nosotros cuando dejamos de tener compulsiones con la comida en mi caso atracones los llamamos estar abstinentes a mí estar abstinente me ayuda a ser una mamá más calmada se podría decir o más activa por ejemplo poder jugar con él o hacer cosas cosas que antes yo no quería hacer antes era como muy sedentaria también ¿no? y hoy por ejemplo tengo otra salud para hacer cosas con él que quizás antes no tenía ganas de hacer ¿no? jugar con él estar más activa trabajo con animales soy peluquera canina y yo necesito tener paciencia para trabajar con animales porque yo tampoco los puedo controlar y no siempre me hacen caso así que también tengo que estar tranquila para hacer ese trabajo y bueno yo creo que estar abstinente me hace ser una mejor persona y una mejor mamá también ¿cómo se llama el nene? Carlos Carlos Joaquín sí cuando él nació yo pese 122 kilos me la pasaba durmiendo y comiendo y bueno una de las razones por las que yo me quería recuperar era para darle una mamá más contenta porque es eso o sea creo que eso es lo que necesita también un niño ¿no? eso no significa que todos los días sean color de rosas obviamente y bueno hoy peso 43 kilos menos que el día que lo tuve a él yo me acuerdo cuando lo tuve a él que hoy hoy me acuerdo y digo ay que vergüenza yo le decía a mi estaba preocupada porque bueno viste que si tenés una cesárea no podés comer ciertos alimentos y yo estaba en el el día que ya estaba con trabajo de parto pasé a comprar cosas a la panadería y a un kiosco y me senté al frente del materno y me senté a comer como si era la última vez en mi vida que iba a poder comer esas cosas y yo digo ese día iba a ser mamá y estaba preocupada por comer a ese nivel llega la obsesión esta con la comida en el día más importante de mi vida estaba pensando en y bueno y el parto todo bien gracias a Dios todo bien todo bien bueno gracias por compartirlo no gracias a vos por el espacio Carlos que historia no querido contame un poco de los doce pasos Carlos el primero fundamental y sin el que no se puede hacer absolutamente nada que es la admisión de que hay un problema y de que la vida se ha vuelto ingobernable eso dice el paso resumido ¿no? si yo no admito de que mi vida realmente ha dejado de ser una un patrimonio como yo lo quiero llevar mío a causa de mi ingesta con el alcohol no puedo hacer nada no puedo ni siquiera dejar de beber he ahí porque yo yo seguí en el año 2000 y paré en el año 2005 de beber entre esos cuatro años y medio no podía ni tan siquiera mirar eso que es el paso nosotros los pasos los tenemos en grande en el local y lo miraba todos los días y no podía entender de que era algo que hoy es tan simple con el simple hecho de decir mi vida con alcohol siempre fue ingobernable y si yo tan solo quisiera intentar después de tantos años volvería a ser ingobernable de nuevo eso es algo tácito como que me llamo Carlos ese paso es el que después me permite a mí sacar la cabeza del fango y mirar y poder salir de a poco y empezar a ver de ese fango del que vienen tirando mis compañeros porque nosotros tenemos un cuadrito que refleja lo que somos nosotros lo que es que son tres compañeros tirando de uno que está metido en el barro bueno ahí te hago un punto disculpame Carlos pero está bueno que le cuentes también si tenés ganas por supuesto cuando fue el día que decidiste ya porque hay una una cartita hay una cosa una historia interesante también que lo quiero que la compartas que es también la labor de ustedes salir por los barrios me adelanto un poco a la situación a la barra de la ciudad y bueno si ven alguna situación que ustedes consideran que puedan ayudar bueno dejarle ahí una cartita o dejar una tarjeta a la persona que está transitando un momento difícil sí yo tengo dos padrinos en el grupo tengo más padrinos pero hoy que están ahí que ellos son como yo contaba hoy son la fuente de consulta mía pero fueron dos personas que yo voy a saber quiénes fueron porque hasta el día de hoy no pude saber quiénes eran yo me había quedado tirado durmiendo en un baldío del barrio Codepro en el año 2000 o 99 no recuerdo bien como siempre lo hacía tomaba en esos lugares donde se juntaba gente a tomar a esos se le llamaba un tacho de basura ¿no? y en alguna casa abandonada o baldío y sin importar el frío ni el calor ni nada y bueno un día dormitando ahí en uno de esos baldíos pasaron dos personas que yo vi más o menos que me dejaban algo entre las ropas mías y yo pensé que era plata la gente de darle a veces una plata o una moneda como decíamos nosotros cuando pedíamos para tomar al que ve en esa situación y en realidad me habían dejado un billete pero además me habían dejado una 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 tarjeta que se utilizaba era usual que dos o más compañeros salieran a recorrer las calles o las noches de treleo y dejar esas tarjetas en aquellos que están tirados en un dormitando en alguna pared como muchos de nosotros lo hemos hecho para que sepan que el grupo está ahí ¿no? y y vais a saber cuando después de eso yo buscando entre mi ropa encontré esa tarjeta y y un día aparecí en las puertas y ahí comenzó y ahí comenzó mi vida nueva bueno tenemos que ir a la última pausa si les parece bien y después vamos a la parte final del programa comentándole a la gente también que ve el programa dónde pueden ir cómo pueden comunicarse con ustedes cómo podemos ayudar entre todos ya volvemos gracias bueno parte final del programa del día de hoy estábamos hablando con Carlos recién las vicisitudes que uno pasa cuando está transitando un tema como el alcoholismo y te volvés mentiroso me decías estás en la sí porque bueno tenemos que hacer acá también por respeto el tema de la familia que en el caso tuyo nos has comentado recién también lo aseverabas de que te ha ayudado trataron por todos los medios de que bueno llevarte a distintos lugares a ver si se podía curar el alcoholismo ¿no? era así si están escuchando mis primos a Luis y a Andrés una vez me llevaron no sé si los dos pero uno de ellos el mayor me llevó a ver una curandera y claro a todo esto ¿por qué? porque yo fui hijo único y mi madre pedía ayuda por todos lados yo andaría en los 24 25 años y él me lleva 4 o 5 años el mayor un hombre hecho y derecho que nunca tomó ni nada de eso entonces un día se prestó un día de su vida se prestó a ayudar al primo alcohólico y lo llevó a una de estas manos santas que siempre prometen de que y yo los provee a todos por eso sé que nos dan resultados prometen que vas a dejar de tomar y a otros le prometen otras cosas entonces a ellos le cobraron un buen dinero pagaron de su dinero no sé me hizo unos pases ahí mágicos me acuerdo en un barrio acá atrás de León entonces y me trajeron a la casa en auto me fueron a buscar en auto me llevaron a esa curandera en auto y me cuando me bajé del auto le pedí plata para salir a buscar trabajo al otro día y me parece que eran los dos porque se miraron como dicen así es para tomar no, no, no entonces uno de ellos sacó la plata y arrancó en el auto se fueron me dejaron la plata esperé que doblaron en la esquina y me fui a tomar eso era el alcoholismo ese era el alcoholismo bueno, la familia tu mamá tu mamá lo recordás yo la menciono y que y siempre que no solo fue mi puntal sino fue la la madre Luisa se llamaba que en paz descanse era una para mí era una gigante de un metro cuarenta y cinco que era lo que medía ella o cincuenta era una gigante porque se bancó un alcohólico durante años hasta que salía y se quedó y vio seis años de su vida los vio como su hijo no solo salió del alcoholismo sino dejó de ser la vergüenza así que no puedo dejar no puedo sin ella yo no hubiera podido sin ella por eso yo le preguntaba a Yelena de su hijo sin ella yo no hubiera podido así que debe estar feliz debe estar muy feliz aunque sufrió mucho y yo fui el artífice de ese sufrimiento y lo acepto y esos seis años traté al menos de compensar algo de sacarla a comer la primera vez que la saqué a comer con mi primer dinero de mi primer trabajo porque hice un carrera alcohólica me había transformado en un ruin y pechador como dice un compañero de grupo no trabajaba me había convertido en me había convertido básicamente en un no sé cómo definirlo y bueno cuando dejé de tomar inmediatamente en mi cabeza lo que hizo fue dónde busco trabajo y empecé a buscar trabajo y conseguí trabajo y me acuerdo la primera vez que consulté en el grupo dónde puedo llevar porque como yo me había embrutecido con el alcohol no sabía de restaurante no es lo que yo hice y me acuerdo que un compañero me indicó y todo dónde podía llevarla a comer y la llevé a comer un mediodía y y yo creo que yo miraba su carita de felicidad y yo decía lo lo que le habré hecho pasar lo que le así que vuelvo a decir sin ella yo el programa de ella no habla sobre que los familias te tienen que ayudar pero si yo no lo hubiera tenido a ella yo creo que yo no hubiera podido salir no quiero dejar de decir esto sin invadir tu privacidad pero tu papá también era alcohólico si mi padre murió de alcoholismo murió con 49 años murió de un derrame cerebral y él también conoció alcohólicos anónimos según lo que después me contaba mi hija pero dije una frase que dicen muchas personas que no pueden aceptar el programa que yo con palabras no me voy a curar mira gracias Carlos muy amable gracias bueno Yelén llegó el final del programa tenemos que contarle a la gente que quiera que ve en este momento la televisión que este programa se va a repetir mañana viernes y el sábado también así que vamos a aprovechar a contarles a los que quieran tengan ganas de inquietud de ir qué días se reúnen allí en la iglesia nosotros nos estamos reuniendo actualmente los sábados de 15 horas a 17 bueno cualquier información que quieran sobre el programa pueden comunicarse al 285 perdón 2805 06 25 21 y si no en Google pueden buscar comedores compulsivos anónimos argentina y ahí van a encontrar información sobre el programa hay un cuestionario que le ayuda a saber a la persona si es un comedor compulsivo hay información sobre los pasos sobre las tradiciones sobre la literatura que hay en el programa porque está bueno decir esto disculpame que te interrumpa pero es lo siguiente cuando uno tiene que pedir ayuda porque en definitiva uno se va metiendo por allí algo sin salida y son las luces amarillas que se van prendiendo después vamos a hablar con Carlos pero debe haber alguna sintomatología todos somos diferentes pero alguna sintomatología debe haber y a ver algunas que me acuerde me acuerdo que había un folletito que explicaba una de ellas es hacer ejercicio de manera obsesiva obsesionarse con las dietas o con los planes de comida obsesionarse con la talla o con el peso tener dismorfia corporal se llama si no me equivoco cuando te miras al espejo y no ves tu cuerpo como realmente es y bueno no poder controlar la forma de comer los atracones yo lo digo yo digo esto como ansiedad es como una ansiedad que te agarra por comer algo decir bueno atracones si atracones cuando es una cantidad desmedida de comida cuando es mucha bueno pero ahí pueden ir los días sábados a las 3 de la tarde los días sábados a las 3 de la tarde en el patio de la iglesia María Usiladora van a ver aquí está la sala de alcohólicos anónimos ahí estamos funcionando nosotros también agradecidos y me encantó conocerte y a disposición de lo que sea necesario para vos y para todo el grupo también muchas gracias muchas gracias a vos bueno Carlos amable muy amable por venir muchas gracias y bueno a disposición también de lo que fuera necesario y contame que quedó pendiente al que está mirando por allí la televisión porque comer viste que es distinto porque lo otro también te lleva a ribetes por allí sociales no me refiero que bueno como contaba Carlos recién de que bueno cometés no sé lo que me decías vos que por ahí peleás que vos andás según como te agarra el alcohol el alcoholismo o te has tirado en la calle si el alcoholismo como yo digo como dice el programa perdón es lento y progresivo y en ese lento y progresivo pueden pasar décadas de y no me sale la palabra porque me hablo aquí de denigración décadas de denigración o sea yo no era el mismo Carlos a los 18 a los 20 de lo que terminé a los 37 cuando fue mi última borrachera hasta el día de hoy entonces esos años de denigración hacen que uno toque fondo y es ahí donde están los compañeros para decir como decía Ayer no sos el único porque no es un pecado ser enfermo alcohólico no tiene nada que ver según Alcohólicos Anónimos con nosotros hablamos de una enfermedad mental pero uno no es culpable de haberse enfermado eso es lo que a mí hizo que yo me quedara en nada a mí me dijeron por primera vez no sos culpable de haberte enfermado pero sí responsable de recuperarte porque de ahora en más vos sabés que esto tiene solución muy bien es buen mensaje bueno Carlos gracias muy amable a usted como siempre igualmente bueno que la pasen bien y bueno después la gente que está inquieta con este tema y que hay alguna inquietud puede recurrir a ustedes tienen también en las redes sociales tenemos un canal de YouTube que es Grupo Trelew de Alcohólicos Anónimos y está mi número que es el 678885 bueno si no lo piden acá el canal porque seguramente que lo deben tener muy bien muchas gracias Carlos muy amable a Chile muchas gracias bueno gracias por todo a los compañeros allí en directorio a los camarógrafos y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves fue un gran programa estoy muy satisfecho de haber compartido con Ayelen y con Carlos estas historias de vida fueron muy muy buenos en compartirlas con nosotros en llegar a ustedes también a sus casas con estas historias en primera persona tanto de estas adicciones así que esperemos que contribuir como no a que alguien por allí mire el programa y digamos el día de mañana pueda acudir a los lugares que necesita ayuda bueno para eso hicimos el programa del día de hoy muchísimas gracias que la pasen muy bien hasta siempre gracias